Iniciando grabación, hey chicos, que onda que cuentan Vamos a jugar unas ranked Voy a jugar varias ranked hoy, las subiré pues Después, tal vez una por día o algo así O las subo todas de madras Ah, igual las subo todas, no tiene nada de malo Vamos a ver como me va hoy Ah, caray, son un Kha'Zix, Zed, una oficial Caitlyn, Blitzcrank, Singed, Gangplank, Tryndamere, Morgana, Miss Fortune y una Leona de mi equipo Vamos a ver como nos va, espero que muy bien Digo porque la pasada la perdí, espero no bajar a plata 3 de nuevo Voy a intentar llegar a oro lo más rápido posible Y espero no agüitarme, si me agüito bien machín cuando Cuando el equipo no apoya, es cuando te deprime Y a mi por eso me gusta jugar ranques Dices, no, me tocan mejores equipos en las partidas normales Pero así es esto, vamos a ver como nos va Y pues nomás eso Ya nomás que empiece a cargar esto ¿Quién falta? Ya empezó No sé si está Está Muy bajo el audio, lo escucho yo muy bajo Sonido Vamos a subirle un poquito más Tal vez me escucho yo muy fuerte Alejaré un poco el micrófono ¿A dónde? Ah, rayos Aquí está bien Así distancia está bien, yo creo que sí ¿Invadir? Esto me da muy buenas vibraciones 30 segundos para los húbidos Tus ojos amenazan tempestad Me gusta ¿Y los otros dos? ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? Se han generado súbditos No te des tantos aires ¡Avante! Sé lo que hago Ok, voy al farm Ya me corrió Leona Adelante Tus ojos amenazan tempestad Me gusta No, maldito autoataque Le pegó primero un minion Normal ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? Rayos Bien Vale, güey Pase para allá Ningún problema Primera sangre Buena Muy buena primera sangre De nuestra parte No te des tantos aires A Blitz A Blitz no le queda otra más que bailar Nada más Esto me da muy buenas vibraciones Tus ojos amenazan tempestad Me gusta Interesante Buena Morgana Unos golpecitos Aprovechar la pasiva de Leona No te des tanto, Zai Wow Crees que podrás gobernarme, Inducador No, au Qué feo le fue a hacer a Leona Adelante No maté nada yo Ningún problema 26 contra 28 Un poquitín de diferencia Katelyn casi no tiene mana así que vamos a Wow Tus ojos amenazan tempestad Me gusta Au 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 Bien Uy Bien Bien le hizo lento Por si acaso yo le hago lento por acá Ok Voy a caer tantito Ya me voy Además quería un poquitín más de oro Para comprarme la BF O el Espadón, aquí se llama Exactamente Y yo creo que unas potitas Ningún problema ¿A qué fue? Esto me da muy buenas vibraciones Tus ojos amenazan tempestad Me gusta Interesante Hasta ahora tú dijo que tenía lag A lo mejor sigue teniendo lag Y pues Se le reconectó por así decir Esa cosa Sé lo que hago No te des tantos aires Solo quería la experiencia Ningún problema Un minión más Y seré un guapo Level 6 Ahí está Creo que está contando chistes El El golem De acero Esto me da muy buenas vibraciones Uy Esa Morgana Se los está garchando A todos ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No te des tantos aires ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? Ya, no me quedo nada Vamos, vamos, vamos Veinte más Me esperaré Diez más Sí, me esperaré Me esperaré Mi pasiva se hace cuenta que tengo botitas De preciosa llegar a la torre Esto me da muy buenas vibraciones Esto me da muy buenas vibraciones Es el alcance Empieza la fiesta Es neta que te va a seguir Se fue Era neta Adelante Adelante Cucurucu Bueno No me dejen Minions No, no, no Están Campeando aquí Bien noche Apenas llevo dos muertes Pensé que Siento que me he muerto más Esto me va a gustar No te des tanto Bueno, Caitlyn Digo, sí Caitlyn Nada más llevo una kill Igual que yo El problema es que Lleva cinco asistencias Tus ojos amenazan tempestad Y que no te descanse Ningún problema Tus ojos amenazan tempestad Me gusta Adelante No ¿Crees que podrás gobernar? No le digas Que pierda el tiempo Ningún problema Interesante Eso me da muy buenas vibraciones Un Multotox ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, que buena se la hicieron Draghi, muy bien Vamos a terminar sangrientas y botas Venga, che Mano, mano Vamos, bot Vamos, botas Ay, perdón La pescó Bien, vamos por esta, es cierto, es cierto, por esta Pues si tu juras que me alcanzas Ningún problema Digamos Y ahora alcanzan asistencias Si Y me muerto menos Esto me da muy buenas vibraciones No, rey no Vamos por bailarín Adelante Tus ojos amenazan tempestad Me regreso Me regreso No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, buena Nada más queda acá Vamos a hacer la torre Ya me fui Ay, no es cierto Ya me fui Por arrimado Le gastó la pasiva Uy, mi hijo agase para atrás Lo doblaron Buena Pero falta el inhibidor ¿Qué no? ¿O quieren esperarse para hacer dos? Es una probabilidad alta Bueno No juzgaré ni criticaré Ninguno de sus planes Ya que están Tomaré rojo No sé por qué me di toda esa vuelta Vamos a... Uy, ya les llegaron Esto me da muy buena vibración Adelante Vamos a bot ¿Crees que podrás gobernarme? Yo siempre disparo primero No batallo Ahora Estoy genau Ninguno de sus planes Vamos a bot ¿Qué te pierdas? No Tamp windows Vamos a bot ¿Qué te pierdas? ¿Qué te pierdas? Tamp Aquí ¡Oh, casi! Se fue la torreta Se fue la torreta Y... Vamos por las Whisper Más penetración de armadura Acá alcanzó a Leona ¡Rayos! Bien, ya tenemos Dos inhibidores libres ¡A la madre! ¡Cómo le baja! ¿Que eso es para estilo? ¡Ningún problema! ¿Cómo subirla? Llevo un 23 Ok, 7 minions más Para tenerla ya en 30 ¿Qué fue la atención a los marineros de Agua Dulce? 7 minions más Destruyeron el inhibidor del medio ¡Bah! Tus ojos amigas Intentaste a mantener el gusto Ahí está Vamos para atrás Vamos, triple ¡Buena! Veneno más minions Veneno más minions Veneno más minions No lo tumbaron ¿Qué onda? Muy buenas vibrancias Ya sé Tapar botas ¡El eliminor enemigo se regenerará pronto! ¡Uh! Cerca Adelante 9 minions a 1 8 días Muy bien Asistencia Vamos iguales La que hay Trin y yo Yo he muerto Un poquito menos Y he matado Un poquitín más ¿Crees que podrás gobernador? ¿Crees que podrás gobernarme? Invocador No te des tantos aires ¿El de abajo? ¿El de abajo? ¿El de abajo? ¡Mar göra Es libración Ok Tu equipo a destruir Ya destruimos los inhibidores Nada más hay que empujar ¿Podemos hacer Baron? Vale, ok ¡No hay problema! ¡Ah! Se regresó con el maldito ulti ¡Vámonos! ¡Va a rir, mija! ¡Cupo vida! ¡Vinions! ¡Ah! Tenemos que hacer ¡Oh! Ángel Guardián también me serviría mucho O más daño Disculpen Ando con Limites Tus ojos amenazan tempestad Me gusta Pon Guard ¡Buena Trynda! ¡OP! No son más que simples marineros de agua dulce Están haciendo tiempo Están haciendo tiempo Señores, señores Esto está a punto de hacer GG Y es GG ¡Ah! ¡Victoria! Espero les haya gustado la partida A mí me gustó mucho Especialmente porque gané Y bueno También subiré la que sigue Me imagino Voy a ver cuántas subo hoy Eh, pues bueno A ver cómo me va Sobres Hasta el siguiente video ¡Chao!